Hey yo, ¿quién es? ¿Quién es? Este jule boy Están también las que hablaron que ahora están asustados Lo de nosotros está seguro, cien por ciento profa Uno me rompe con dinero que usted no ha facturado Prestado, virado, yo no te quiero a mi lado Mucha gente me dijeron que no iba a poder Y los que se viraron conmigo se dejaron ver Pues lo hijo me jodió y yo me tuve que joder Y si va a frontearme a mí, tienes que tener poder Mala mía, pero no pienso bajarle Si ninguno de estos bobos puede superarme Me paso hociando porque tengo hambre Cuidado de qué pata cogea que te da calambre Mi hermano aquí estamos clear El código de todos los míos es mantenerse real Mis guerreros tan activos no tenemos fiel Y celebramos todos los días como buena piña Salgo de la calle tarde, que Dios me guarde Los sueños míos grandes que la vida me acompañen No hay la bendición porque en la calle está que arde De lo mío fue atrevido, yo no transo con cobarde Que muchos me subestimaron Tanta mierda las que hablaron, me vieron y se palmaron Hoy en día me saludan pues se la tragaron Tú no me ves nueva cabrón, saludo a los que se viraron Tú me miras por encima como si me conociera Y huevuta nunca esperé a que nadie me descubriera Yo quiero tener lo que todo el mundo quisiera Tengo que tener cuidado que por dinero se vira cualquiera Fui paso a paso llenándome los bolsillos Ustedes son certamontes, brincan corillo en corillo Me la están haciendo fácil demasiado sencillo Viste, como el que es de frente yo no pillo Tanta mierda las que hablaron que ahora están asustado Lo de nosotros está seguro 100% propao No me romques con dinero que usted no ha faturao Prestao, virao, yo no te quiero a mi lado Tanta mierda las que hablaron que ahora están asustado Lo de nosotros está seguro 100% propao No me romques con dinero que usted no ha faturao Prestao, virao, yo no te quiero a mi lado Mierda baja el fronte, baja la aptitud Tenemos todas las herramientas hasta dentro del baúl Dicen yo mata demasiado pique tú Yo te pregunto, we for me, ¿qué carajo has hecho tú? Yo soy mucho los cantantes, pero pocas las estrellas Apréndete mi nombre porque yo soy una de ellas Yo no salgo de PR porque mi isla es bella Y mis títeres reales que en la cara te la estrellas ¿Quién es? ¿Este chula, boy? ¿Quién es? La diferencia a ti y a todos los demás Díselo, siru El cirujano de las poses My song, J.I.Ram Dímelo, friends El equipo más caro Tranquilo, muchachos, el equipo más caro Que ustedes son los cantantes Yo soy del pueblo 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 Yo soy del pueblo